911, ¿cuál es su emergencia? Estoy atrapado en un recalo de Navidad. ¿Qué pensaste? ¿Que en Navidad no habrían accidentes? Cuídate, queremos que llegue sano y salvo. 911, lunes a jueves a las 7.30 por Azteca 7. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy atrapado en un recalo de Navidad. ¿Qué pensaste? ¿Que en Navidad no habrían accidentes? Cuídate, queremos que llegue sano y salvo. 911, lunes a jueves a las 7.30 por Azteca 7.